Contento porque bueno, ya está todo bien, así que bueno, mañana si arrancamos con el grupo a la par de todo, para bueno, ya ir poniéndome a tono para poder estar cuanto antes. ¿Cuánto te reconforta volver ya a estar con el grupo y a entrenar a la par y tener la posibilidad, no digo el próximo partido, pero estar ahí en los planes del técnico? No, obvio que uno es consciente que tengo que volver otra vez a agarrar el ritmo, pero bueno, yo creo que es mucho menos que lo anterior, físicamente casi no se nota porque bueno, está muy cerca de lo que fue la pretemporada y no fueron muchas las fechas que estuve afuera, pero bueno, obviamente que otra vez volver a empezar con el grupo, a sentirme bien y bueno, una vez que ya esté eso, bueno, el técnico decidirá si me llevo o no. Bueno, lo positivo que estamos ahí, se ha notado una mejoría y bueno, eso es lo bueno, así que obviamente también se sufre por estar afuera, pero bueno, siempre apoyando en lo que uno pueda.